...de criollismo puro, celebrando el 481 aniversario de nuestra Fundación Guimén. Así es, una tarde de renombrados artistas, también una tarde de gente joven, gente que recién nace en el criollismo, gente joven como Gerrito Zahial, pero bueno, gente joven, como la cuna de artistas que tiene don Augusto Polo Campos. ¿Cómo se llama Contigo Perú, verdad? Efectivamente, la Escuela Contigo Perú, representada en este caso por Pamela Chávez, que tenemos el gusto de tenerla esta tarde. Así es, ¿cómo estás Pamela? Muchas gracias Eduardo, de verdad para mí ha sido un honor hoy día estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, para todos los oyentes será una tarde de mucho criollismo. Yo creo que sí, yo creo que sí con tus compañeros artistas y con los músicos que esta tarde se encuentran, que te van a acompañar de maravillas. Sí, un marco musical espectacular, el maestro de la primera guitarra, Carlos Zahial, el maestro Marcián también. Y Guayito Álvaro Senacajón. También. Y tocá. Todo porque venía desfrazada de tigresa, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, maestro. El día ayer tuve la suerte de ver a la Escuela Contigo Perú en el escenario de la Plaza de Almas, que está en la Municipalidad de Lima. Verdaderamente hay mucho talento en esta escuela. Sí, de verdad que ahí es una cuna de los nuevos valores de la música peruana, ¿no? El maestro Gusto Polo Campos en la escuela ya tiene más de 50 años, Contigo Perú, y bueno, y ahorita se está sacando a los nuevos valores. A partir de los tres años, los niños ya están cantando. Y Parmela Chávez ya tiene sus añitos en Contigo Perú, ¿verdad? Sí, ya tengo mis añitos. Verdaderamente tú estás como para enseñar a la nueva jornada. Sí, ahí siempre apoyándoles a los niños. Oye, discúlpame, Adolfo, que temprano nosotros nos hallamos, creo que nos olvidamos de presentar a quien hizo la décima. Claro, sí. Víctor Ducanstein, porque el público nos pregunta quién fue quien hizo esto. Fue el señor Víctor Ducanstein. Y además, no quiero pasar desapercibido, ya que hablaste de los saludos, saludar a la familia González-Huitrón, a los hijos Teddy, Luchi, Cali y Sandra, que perdió hace poco nomás a su mamita ahí en Lima, ella está encercado de Lima, a su mamita Josefina Huitrón. Bueno, a todos los amigos que están en las diferentes redes sociales, diferentes plataformas, que están, pues, conectados a través de uniónlaradio.com y somosperu.net, esta tarde, celebrando el 481 aniversario de nuestra capital limeña. ¿Algo más, maestro? Pamelita Chávez para cantarnos esta tarde. ¿Qué nos canta? Regresa. De Augusto, por la noche. De Augusto, por la noche. De Augusto, por la noche. Regresa. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruedo, te necesito. Porque sin verte mi vida no tiene sentido y van, y van por el mundo, mis pasos perdidos, buscando el camino y tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que no hace abrirte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que no hace abrirte, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Apiádate de mí. Y si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que no hace abrirte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que no hace abrirte, regresa aunque sea para despedirte, No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que no hace abrirte, regresa, 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 regresa. ¡Gracias!